Te quiero Oye mi amor, dime por qué Cuál es el motivo, cuál es la razón, di por qué me dejaste Oye mi amor, dime por qué Por qué me dejaste, por qué me olvidaste, por qué te marchaste Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Oye mi amor, dime por qué Cuál es el motivo, cuál es la razón, di por qué me dejaste Oye mi amor, dime por qué Por qué me dejaste, por qué me olvidaste, por qué te marchaste Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Pero me vas a extrañar, pero me vas a llorar Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo Y te vas a acordar del amor que nos dimos tú y yo